Los parques San Sebastián, Santo Domingo, Central, Simón Bolívar, El Valle, Jipiro y en la Terminal Terrestre desde el 22 de septiembre cuentan con internet gratuito gracias al convenio suscrito entre el municipio de Loja y la empresa NetPlus. De este servicio también se benefician las ocho escuelas municipales. La presentación oficial se realizó en la Plaza de San Sebastián. Esto es el primer avance que por parte de la Dirección de Informática tenemos para lo que es gobierno electrónico y mejorar lo que son servicios municipales a la ciudadanía. Esto es un compromiso que ha adquirido el municipio desde el primer día que nosotros estamos en esta administración. El avance que nosotros tenemos para brindar mejores servicios a la ciudadanía y a las escuelas municipales. ¿Por qué lo hacemos? Porque es algo muy importante para la ciudadanía. NetPlus se desarrolla en las actividades de telecomunicaciones, en las actividades de tecnología, en las actividades de internet y estamos comprometidos con el desarrollo tecnológico y digital de la ciudad. Es de esta forma que bajo un convenio establecido hacemos el lanzamiento de nuestra parte para brindar acceso a temas culturales, de contenido, educación, turismo. En los parques habrá internet gratuito durante 45 minutos. Con una tablet, celular o cualquier dispositivo móvil pueden acceder al Wi-Fi NetPlus Vuelveloja que permitirá conectarse con redes sociales y hacer consultas de internet. Las consultas de servicios municipales es ilimitado. Y que se empiece a tener una tendencia de ciudad inteligente, es decir, cada persona se vuelve partícipe. Es una ciudad viva. Al ser una ciudad viva, cada ciudadano tiene la oportunidad de aportar justamente con recomendaciones e ideas a través de la página de internet. De aquí vamos a tener luego ya en las paradas del sitio, vamos a tener internet ahí y obviamente luego ya en los parques de los barrios. A corto plazo la municipalidad aspira a implementar internet gratuito en otros parques, plazas, sectores periféricos de la urbe y parroquias rurales.